Vamos a tomar contacto ya mismo con Marcelo Loyarte, director de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Aumenta el precio de los alimentos, aumenta, aumenta y aumenta. Temporada, no temporada, como les llaman ellos, alimentos de temporada, esteno, no de temporada, aumentan. Frutas, verduras, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tema? ¿Cuál es la complicación en este mercado? Marcelo Loyarte, director de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados en Néstor Sula. Buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, por atendernos. ¿Qué pasa con frutas y verduras? Aumentan por hora, no por día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que existe en la producción para tener que ir todo el tiempo aumentando? Bueno, ahí yo creo que hay un panorama bastante variado. Por un lado están las hortalizas, que tienen una gran componente estacional por un lado, climática por otro. Claro, y por otro lado, el tema de las frutas. En el caso de las frutas, que es el sector en el que estamos nosotros, nosotros representamos a la Cámara que representa a los productores de manzanas y de peras. Las manzanas y las peras, la verdad que han estado bastante estables en términos de precios. Si uno mira, y según los mismos indicadores del mercado central, de abril del 2022 a abril de este año, aumentó la manzana un 125%. Y en el caso de la pera, aproximadamente un 70%. Es un sector que tiene componentes de insumos en parte nacionales y en parte importados, y eso hace que los costos crezcan muy significativamente. ¿Cuál es la parte importada de una manzana? Bueno, por ejemplo, hay insumos de fertilizantes, plaguicidas, en algunos casos cajas, productos para empaque, para la conservación. Hay una parte importada. Y después, bueno, la propia inflación interna. Esa ni hablar, es indiscutible. A veces desconocemos que hay componentes importados en la producción de una manzana. ¿Por qué no queremos estaquea, plaguicidas o fertilizantes nacionales? ¿No hay una industria química que los pueda desarrollar? Si lo hay, ¿no? ¿O no lo hay? En una parte, en algunos casos hay, pero en la gran mayoría son insumos que vienen importados. La tecnología en general es casi toda importada. Lo que tiene que ver con plantas de empaque. Lo que tiene que ver con tractores, maquinaria, todo eso es importado. Pero además, como te digo, hay componentes nacionales en general. Eso es la parte absurda de este país, ¿no es cierto? Porque yo no creo que no tengamos una industria química que pueda desarrollar fertilizantes y plaguicidas de calidad, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos...? Cuando hablamos de desarrollo tecnológico para crecer, este es el desarrollo tecnológico. Tener tecnología para que una manzana sea totalmente argentina y tenga otro precio y se exporte con una calidad suprema, que Europa se pelee por nuestras manzanas y entre en dólares. Esto sería lo que llaman el famoso valor agregado de la industria y bla, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, para tener una idea, por ejemplo, lo que es un tractor. Un tractor se paga casi el triple de lo que se paga en Europa o el doble de lo que se paga en países de Latinoamérica. La gran componente es de impuestos. Yo veo publicidades de que se producen tractores en Córdoba y en Santa Fe. ¿Qué pasa con esos tractores? ¿Existen o es un fantasma? Hay una gran componente de impuestos en los insumos que hace que... En los insumos, en este caso, de la maquinaria y de los tractores, y que hace que los precios sean muchos más altos que en otros países competidores nuestros. La presión fiscal, digamos, es muy fuerte, es muy alta, desde hace muchos años en Argentina, no es un tema de ahora. Bueno, todo eso tiene impacto en la competitividad. Nosotros somos un sector que, digamos, para hacerlo simple, nosotros tenemos dos producciones, una que es la pera y la otra la manzana. La pera es fundamentalmente para exportación, hay poco consumo en el mercado interno. Y la manzana es más de mercado interno. Ahora, pero... Y lo que tiene que ver... Sí. Sí. No, no, termina el concepto que después te pregunto. No, 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 digo, hay dos realidades distintas. En el caso de la pera, nosotros tenemos que competir, los competidores del hemisferio sur, competimos para abastecer al hemisferio norte. Nosotros competimos con Sudáfrica, con Chile, con Nueva Zelanda, y nos resulta complejo poder competir afuera por los costos que tenemos en dólares. Y en el mercado interno se sufre la inflación, digamos. Claro. No, lo que quería preguntar es, ¿cómo juega eso? El saldo exportable con el mercado interno, digamos. ¿Hay regulación en eso? ¿Están ustedes obligados a mantener cierta cantidad de producto para el mercado interno para que eso no suba tanto el precio? ¿Y están limitados al mercado externo, a la exportación? ¿Cómo está el juego ahí en frutas, que es la especialidad de ustedes? No, no hay limitaciones. Sí, lo que hay es, hay un acuerdo de las empresas que adhirieron al dólar agro para abastecer al mercado local en el marco de los precios cuidados. El mercado es demandante, como te decía, fundamentalmente en manzana y poco consumo de pera. No obstante, la pera hoy por hoy se consigue y fácilmente en el mercado interno. Y, como te decía, es una de las frutas más baratas en este momento en el mercado. La pera, lo que ocurre con la pera, primero que no está todo el año, o no está buena todo el año, es lo que a mí me da la impresión cuando la voy a comprar, y que después la venden verde, verde, recontraverde, hay que esperarla una semana. Nunca la pera está para comer en la verdulería, ¿no? No sé si es un producto tan sensible, en la maduración, no sé, ustedes conocen, son los aspectos en la producción. Pero ese es el problema que tiene la pera, que la gente va, la toca, la encuentra dura, y dice, no, déjala porque hay que esperarla una semana. Tal cual, nosotros estamos empezando una campaña, vamos a ir por la segunda ola, de una campaña de promoción del consumo de pera y manzana, particularmente en el caso de la pera, justamente un poco el foco va a estar puesto en eso, en cómo esperar a la pera y dejarla madurando en la frutera, ¿no? Es decir, envuelta en papel, en algún caso al lado de una banana, y cuando veamos cómo va madurando la banana, va a ir madurando la pera. Hay un par de variedades diferentes, Williams por un lado, Packans por otro, la Packans es un poco más dura, la Packans se está usando más para cocinar que para comer en fresco. Es una fruta, una linda fruta para recuperar el consumo, tiene la fibra que necesita el cuerpo durante el día. Súper diurética. Pero es cierto, como decís vos, es una fruta que tiene esa dificultad que a diferencia de la manzana, la agarrás, la vas y la comes, requiere de unos días de maduración. Y la manzana dura y la pera hay que, cuando llega el momento de comerla, hay que comerla, porque si no, chau. Sí, 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 si no la metes en la heladera, sí. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo está el gobierno comprometido con las producciones de frutas, de verduras, de productos frescos, de la canasta, digamos? ¿Cómo está el gobierno interviniendo para que ustedes le ofrezcan a la población un precio más accesible? Bueno, una de las cuestiones es el incentivo que surgió en este tiempo de un dólar agro y el acuerdo de precios cuidados. Uno va hoy al mercado central y encuentra mucha fruta a precios muy razonables. Y después que hay otra, digamos, como mecanismos de incentivos, resulta difícil, porque hay un panorama macroeconómico general complejo. Yo creo que el modo de poder ayudar requiere de reformas bastante más profundas que no se van a lograr de la noche a la mañana. Yo creo que la cuestión más compleja es el escenario macroeconómico. En lo coyuntural tenemos diálogo permanente, el acuerdo de precios, como te digo, está no solo del dólar agro, antes también. Hay buen diálogo, las herramientas que se pueden lanzar se han lanzado y me parece que hay una cuestión mucho más difícil de resolver. A nosotros nos complica mucho el escenario de un dólar tan bajo, por eso fue que el dólar agro fue una buena medida para el sector, porque, como te decía, tenemos incrementos de costos en dólares. Al aparecer el dólar agro, nos dio una mano. Si bien es cierto que nos perdimos los mejores meses de exportación, que fueron de enero a marzo, siempre es mejor algo que nada y todavía estamos a tiempo y se están exportando soluciones. Por último, Marcelo, cuando compro una manzana fumigada, ¿está envenenada? ¿Estoy comiendo algo que tiene veneno? ¿Qué buena pregunta. ¿Cuáles son los cuidados? Excelente pregunta. Ahora hay mucha movida hacia lo orgánico, lo orgánico no está fumigado, pero lo orgánico es carísimo, una manzana orgánica vale mucho más que una manzana común. ¿Estoy comiendo algo envenenado? Es muy buena tu pregunta. No, bajo ningún punto de vista. Los países, el sector nuestro desde hace muchísimos años exporta y ya desde hace muchos años los países, particularmente europeos, son muy estrictos con respecto al tema de límites de residuos de plavicida. Y ahí cada comprador tiene sus propios controles para ver si la partida que le llega está dentro de la normativa permitida y la región tiene, a través del CIATI, que es un laboratorio muy prestigioso y de una calidad a nivel internacional. Es una asociación civil con mucha tecnología, con ingenieros de primer nivel, donde cada partida que se comercializa tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación, se controla para ver si está dentro de lo que se llaman los límites de residuos permitidos. Para que tengas una idea, los límites están establecidos al punto tal de que si los límites oficiales, y siempre la producción está debajo de los límites oficiales, para que a una persona le pudiera llegar a hacer un efecto en el organismo, tendría que comer casi una tonelada de manzana para que pudiera llegar a generarle algún efecto. La producción está muy controlada y la verdad es que el desafío que sabemos que tenemos desde hace mucho tiempo es que tenemos que producir frutas sin plagas y sin plaguicidas, o la menor cantidad de plaguicidas posible. El valle ha avanzado sobre una técnica de combate de la principal plaga que tenemos, que es la carpocasa, el gusanito que a veces uno encuentra dentro de la manzana o la pera. Pero menos de encontrar medio gusano, no uno. Claro, el tema es, ahí se ha desarrollado, gracias al INTA, a las universidades de la zona, una técnica de confusión sexual que hace que se largan, digamos, confusores sexuales, una hormona que depende de un olor que confunde al macho y por lo tanto no puede diseminar a la hembra. Claro, la fecundar a la hembra. Y bueno, eso permitió bajar más de la mitad del uso de plaguicidas en la producción. Argentina es un productor confiable y fundamentalmente, como digo, por la presión lógica de la demanda. Correcto. Marcelo Lollarte, director de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamar, que tengamos un fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Muchas gracias.